¡Mira, Agüita! ¡Soy el dios del básquet! ¿Qué, Dib? ¡No me lo creo! ¡A ver, salta! ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos, vamos, vamos! A ver, ¿hasta dónde saltas, Dib? ¡Eso es! ¿Y qué? ¿Solamente le das eso? ¡Soy buenísimo, viste! ¡Llójate a un lado, Dib! ¡Mira ahora! Voy a saltar yo, ¡eso es! ¡Mira hasta dónde llego! ¿Qué? ¿Cómo llegaste tan alto, Agüita? Yo todavía no llego ahí. Yo soy el auténtico dios del básquet. ¡Ábranse, perros! ¡Que yo soy el verdadero dios del básquet! ¿Eh? ¿Cómo es? ¡Chécate, chécate, Agüita, Dib! ¡No, no, 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 no! ¡Dios! ¡Dios! ¡Arriba! ¡Dios, hasta aquí que no estás llegando! ¡Anda, qué altura! Pues si llegas a la altura, 450, Agüita. ¿Qué? ¡Eso es una locura! ¿Has escuchado eso, Dib? ¿Cómo hizo eso? Igual, tranquilo, Agüita. Yo tengo 450 de poder. También puedo hacerlo, ¡vamos! No, no, no. Con 450 de poder no vas a llegar nada lejos. ¡Mira! ¡No, no puede ser! Ah, tengo que evolucionar más que Ando para poder superarlo. Y llegar a la mayor altura de todas. ¡Al castillo! El primero ir agarrando estos poderes. El primero ir agarrando estas energías que tenemos por aquí por el suelo. Y así poder ganar la fuerza suficiente para escalar más altura. Y el segundo método es simplemente clicar en la pantalla para botar la bola y ganar más poder. Y obviamente, como no soy para nada estúpido, lo que voy a hacer va a ser hacer evidentemente las dos cosas al mismo tiempo. Clicar a la pantalla y ir agarrando estas energías. Por lo que estuve agarrando bastante energía hasta que finalmente... ¡Vamos a mirar eso! ¡Nuevo aro desbloqueado! Lo que ahora tengo bastante más poder y esperar un momento. Como que ofrecia 1.5. ¡Eh! ¡Esto me da coronas gratis! ¡Hola, hola, hola! ¡Esto hay que aprovecharlo, div! ¡Corre, agárralo todo, agárralo todo! ¡Vamos, vamos! ¡Todas las coronas son mías! ¡Selid acá, aguita! ¡No, no, no! ¡Van a ser para mí! Además, tenemos que colaborar. Que tenemos que derrotar a And. ¡Ah, es verdad! ¡Tenemos que ganarle a And! ¡Vamos, vamos a agarrar todas las coronas! Con esto voy a poder conseguir más dinero. Las coronas se traducen en dinero. ¡Vengo, vengo, vengo, vengo! Y después de haber agarrado todas ellas, mirad, tengo 108 coronas. ¿Tú cuántas tienes, div? ¡Yo tengo 88! ¡Qué marco! ¡Tengo más que tú! Y mirad, seguro que ya te he superado. Tengo muchísimo poder. A ver, a ver, a ver, aguita. ¡Eso es imposible! ¡Mira esto! ¡Voy a saltar súper alto! ¡125! ¡Ja, ja, ja! Eso no es nada, aguita. Mira, ven. Vamos a sentar los dos juntos. Ok, venga, va. Eso es. ¡Una, dos, tres! ¡Salta! ¡Vamos, aguita! ¡Hola, hola! ¡Qué locura es esa! ¡Dios, ha saltado muy alto! No, yo pensaba que ya lo iba a superar. No, aguita. Todavía te falta mucho. ¡Ey, aguita, aguita, aguita! ¡Vení, vení, vení! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, div? ¡Mira, mire, Luan! ¡Tiene mascotas! ¡Oh, es verdad! ¡Tiene unas mascotas y se ven súper chetadas! Tenemos que conseguir eso para poder superarlo. Exactamente, div. Y para conseguir esto, vamos a tener que obtener coronas. Estas coronas las obtendremos si saltamos por aquí. Yo salto ahora mismo. Voy a ganar un total de unas 30 coronas aproximadamente. Y luego con estas coronas voy a poder venir por acá y abrir varios huevos. Por ejemplo, si os fijáis aquí, el primer huevo solamente cuesta 125. Entonces le doy a abrir. Y vamos a ver qué es lo que me toca. Me ha tocado. ¡Hola, me ha tocado un gato! Gato poco común. Y ahora voy a abrir otro más. Eso es. Y me toca... ¡Un perro común! Bueno, no está nada mal para ser mis primeras mascotas. Y si nos vamos aquí a mascotas, como os podéis fijar, el hecho de tenerlas equipadas me da más fuerza. Esto me lo multiplica en por 1 con 12 y este por 1 con 1. Y realmente no es mucho, pero todo suma, obviamente. Y es que sin equiparme las mascotas, mirad que al clicar en la pantalla y hacer un bote, me da 1,1 de fuerza. Pues me voy a mascotas. Y me equipo los mejores. Eso es. Ahora los tengo. Ahora hago 2 con 44. Es bastante más. Es más del doble. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Agüita! Pero si tus mascotas son de nivel 1. ¿Qué? Y las mías son muy raras. Es verdad. Mira sus mascotas. Son increíbles. Las mías son una patata. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Agüita! Así nunca me vas a ganar. Y es que para conseguir mejores mascotas vamos a tener que abrir mejores huevos. Mirad que hay uno que tiene dificultad, galaxia, mítico, legendario. ¡Oh, qué locura! Así que lo que vamos a ocupar ahora son más victorias. ¡Agüita, agüita! Tranquilo. Yo voy a ganar unas mascotas mucho mejores que las de antes. Mira, mira, vamos, vamos. A ver, a ver. Es imposible, Edith, que ganes mejores mascotas. Mira, esa la tengo yo. ¡Ay, me tocó el perro culiao! ¡Qué feo que es! ¡Abre otra, abre otra! ¡No, no puedo! Si todavía tienes la suficiente corona. ¡Espera, espera, espera! Tenemos extra de coronas. ¡Hace que agarrarlas todas! ¡Hace que agarrarlas todas! ¡Es verdad, es verdad! ¡Vamos! No podemos dejarnos ni una sola corona, ya que esto nos va a permitir comprar mejores mascotas. Me va a tocar una mascota legendaria. Ya lo verás en la próxima. Con lo que agarramos todas las coronas. ¡Perfecto, Agüita! Ya tengo más coronas. Voy a abrir otro huevo. A ver, que me toca, que me toca. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver qué le toca. ¡Una mítica! ¡Ah, me tocó el gato que tenés yo también! ¡No puede ser! Así que ahora hacemos lo mismo de poder cada vez que votamos el valor. Ahora lo que vamos a tener que hacer va a ser seguir ganando victorias. ¡Venga, venga! ¡Gana más victorias! Necesito abrir más huevos. ¿Ves? Vuelvo a saltar. ¡Perfecto! Así voy farmeando dinero. Mirar, si trato de saltar varias veces, mirar, salto más alto que Edith. ¡Ah, Agüita, cómo me superás y llevamos el mismo tiempo en la partida! Porque evidentemente yo soy mejor. Y ahora voy a volver a saltar. Eso es. Y en nada ya llego a mil coronas. ¡Vamos, vamos, vamos! Eso es. Yo tengo mil coronas. Yo puedo abrir varios huevos. Así que vengo por aquí. Eso es. Evidentemente botando el valor. Y vamos a abrir otra más. Eso es. Lo abrimos y... Me toca otro gato de estos. Bueno, no está mal. Es mejor que el perro. Abro otro más. ¡Me toca otro perro! ¡No! Venga, venga, que me toque algo mejor, por favor. ¡Ah, otro perro de estos! No es posible. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Oh, un cerdo! ¡Oh, qué locura! ¿Qué es esto? ¿Un cerdo legendario? ¡Oh, oh, oh, oh! Este da por 1 con 16. Ahora me voy a equipar lo mejor. Y a ver cuánto hago ahora. Ahora hago 3 con 74. Mira esto, Dith. Ahora tengo un cerdo legendario. ¡Ah, no es posible! ¡Abrí paso! Voy a abrir mis huevos ahora. Vamos, vamos. Me tiene que tocar uno de galaxia. ¡Ah, y un perro horrible! ¡Vuelta, no! A ver, otro más. ¡Ah, me tocó el cerdo, Agüita! ¡No! ¡Oh, no puede ser! Ahora ya no es exclusivo. Tenemos las mismas mascotas ahora. ¡Vamos, vamos! ¡Eres un copión! ¡Eres un copión! ¡Me va a tocar una mejor ahora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, qué feo este perro! Y ahora vamos a seguir saltando. ¡Permiso, Agüita! ¡Va a saltar yo primero! ¡Ay! ¡Cómo has llegado más alto que yo! ¡Vamos! ¡Sí, lo logré! ¡Cómo le dices, has llegado más alto que yo, Adi! Es que, Agüita, acá al costado tenemos unos premios gratuitos. ¿Los premios gratuitos? ¡Ah, esto de aquí! ¡El regalo que está a la izquierda! ¡Es verdad! ¡No, y tengo un montón de regalos! Tengo unas coronas por acá. ¡Tengo mil de poder! ¡Ala, ala, ala! Ahora tengo 3.400 de poderes. ¡Y salto por aquí! ¡Ala, ahora llego a lo mismo que tú! ¡Mira esto! ¡Qué locura! ¡Así va a ser mucho más fácil superar a An! ¡Vamos, vamos, Agüita! ¡Tenemos que entrenar! Y me acabo de dar cuenta de que evidentemente me quedan 5 regalos más. Tengo 500 coronas más y 5.000 de poder. ¿Qué es esto? ¡Ala, ala, ala! ¡Ahora tengo 8.000 de poder! Con esto seguro he superado a An. ¡Ya! ¡An, ven aquí! ¡Seguro ya te he superado! ¡Vamos a saltar! A ver, Agüita, vamos a ver. ¡Eso es imposible! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Saltamos eso! ¡Eh! ¡Si tú saltas! ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡Yo fue superarriba! ¡No, yo pensaba que ya lo había superado! A ver, trata de hacerlo tú, Dib. Trata de superar a An. ¡A ver, yo puedo, yo puedo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No puede ser! Todavía está muy alto. ¡No, pero espera un momento! ¡Tenemos que agarrar todas las coronas! ¡Corre, Dib, que perdemos el tiempo! ¡Es verdad! ¡Salid acá! ¡Salid, salid! ¡Eso, vete de aquí, An! ¡No, no, no! Yo también puedo estar aquí. Así que yo también voy a agarrar coronas. ¡Que no, que no, que no! Que nos vamos a llevar nosotros dos las coronas. ¡Tú te vas a quedar sin nada! ¡Quiero ver que lo intenten! ¡Vamos, vamos! ¡Agárralo todo, agárralo todo! ¡A todo para mí, todo para mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Y yo también me llevé coronas, Agüita! ¡Ah, qué rabia! Tendríamos que haberlas agarrado todas, Dib. ¡Es verdad! Yo agarré un montón igual, pero no llegamos. ¡Ey, Agüita! ¡Espera un momento! ¿Qué pasa? ¡Vení, vení! ¡Mira, que hay mejoras! ¿Tenemos mejoras? ¿Cómo que mejoras? Sí, no sé. A ver, ¿qué dice? ¡Hola! Tenemos mejoras de poder que nos incrementa el porcentaje de poder que ganamos. Mira, con 70 coronas consigo la mejora de nivel 1. Pero con 490 conseguimos la mejora de nivel 2. No solo eso, con 3.400. Conseguimos la mejora de nivel 3. ¡Ah, pero no tengo suficientes victorias! Necesito ganar más. Vamos a ver cuánto poder gana ahora. ¡Ahora gano 23! ¡Es verdad, Agüita! ¡Yo también gano 23! Vale, vale, pues tenemos que conseguir más coronas que nos falta súper poco. ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! Para poder conseguir la siguiente mejora que nos está esperando en la tienda. Pues, vamos por aquí. Agarramos la siguiente mejora. ¡Y listo! La siguiente mejora cuesta 24.000. Vamos a ver ahora. ¿Cuánto ganamos? ¡Gano 58 de poder! ¡Sí, Agüita! ¡Yo también gano 58! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Div! ¡Tenemos que farmear! ¡Farmea, farmea! ¡Bota el balón! ¡Vamos! ¡Ya me duele el brazo, Agüita! ¡Abranse paso! ¡Que yo voy a pasar al siguiente nivel! ¡Ahí nos vemos, chicos! ¡Eh! ¿Cómo que al siguiente nivel? ¡Qué locura! ¿Dónde está? ¡Ahora! ¡Mira eso! ¿Qué las nubes? ¡Mira a la derecha, Div! ¿Dónde están las nubes? ¡Hay un nivel de nubes allá arriba! ¡No puede ser! ¡Yo llego al siguiente nivel! ¡Eh, Agüita! ¡Pero fíjate! ¡Tenemos más niveles! ¡Sí, mira! ¡Tenemos la nube, el espacio! ¡Y por último, el cielo! ¡El castillo del cielo! ¿Qué son estos de aquí? ¡Ah! ¡Entonces vamos a tener que llegar al cielo antes que ande! ¡Sí! Lo que pasa es que lo vamos a tener difícil. ¡Oye, que anda! ¡Ahora mismo está muy arriba! ¡Es verdad! ¡Está en el cielo, ella! ¡Ay, nosotros estamos acá abajo! ¡Vamos a tener que darnos mucha prisa, Agüita! ¡Corre, corre! ¡Hay que ganar más poder todavía! ¡Sí, ya tengo 31.000 de poder! ¿Es lo que me puede llevar? ¡Vamos a ver qué tan alto llego! ¡Dios! ¡Llego a 23.000! ¡Qué locura! ¡Ay, yo solo tengo 20.000 de poder! ¡A ver a dónde llego! ¡Vamos, vamos, vamos! No, no vas a llegar tan alto. Vas a llegar a la de 15.000. Eso es, mirad. Ha llegado a la de 15.000. ¡No puede ser! ¡Me voy a poner muy a entrenar ahora! Muy bien, ponte en serio. Yo ahora con las cronas que tengo... Voy a ver si puedo recibir alguna mejora. Vale, no, no puedo recibir mejora. Las siguientes son 24.000, así que tengo que saltar muchas veces. Y de mientras Dib está ganando poder... ...y entrenando... ...yo voy a seguir saltando. ¡Eso es! ¡Vamos allá! ¡Dios! Perfecto, ya tengo las cronas necesarias para la siguiente mejora. ¡Mira, Agüita! ¡Entrené muchísimo! ¡Oh! ¡¿Qué leches es eso?! ¡Estás mamadísimo! ¿Qué te ha pasado en las piernas y en los brazos? ¿Viste? Me puse a entrenar mucho. Vamos a ver cuánto saltas ahora, Dib, después de haber entrenado. A ver hasta dónde llegas. ¡Venga, venga, venga! ¡Seguro no me superas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llegó el rojo, Agüita! ¡Cómo leches! ¡Has llegado el rojo! ¡Viste, viste! ¡Qué locura! ¡Yo quiero esta rutina de entrenamientos que has utilizado! ¡What the flip! ¡Después te la paso! Y ahora con esto ya puedo conseguir la siguiente mejora. Voy a entrenar más que Dib. Tengo que alcanzarle. ¡No puedo creer que me haya superado! Mirar, y ahora gano 146 de poder cada vez que voto la pelota. Y los poderes rojos me dan 58. Los poderes azules me dan 136. Y los morados me dan 97. Es bastante. Y si lo combino con los botes, mirar, puedo llegar a ganar 500 en un momento. Y evidentemente voy a seguir saltando. Que necesito más coronas para la siguiente mejora que cuesta 160.000. ¡Ey, Agüita! ¡Pero espera un momento! ¡Tenemos la suficiente corona para abrir mejores huevos! ¡Es verdad! Mira eso. Ahora podemos abrir el segundo huevo que cuesta 4.000 coronas. Vamos a abrir uno. Y me toca un... ¡Wow! ¡Un búho legendario! ¿Qué? ¿Cómo te tocó esa cosa? O la primera. ¿Y cuánto hace esto? Uno con 28. Me voy a quitar este. Eso es. Me voy a quitar este de acá. ¡Dios! A ver cuánto hago ahora. ¡Hago 152 cada segundo! A ver, a ver. ¿Qué me toca a mí? ¿Qué me toca? A ver, a ver. ¡Ah! ¡Me tocó un pez, Agüita! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, igualmente yo quiero el pez. A ver, a ver cuánto hace el pez. Voy a abrir. Eso es. Dime que me toca el pez. Aunque sea el más básico. ¡Ah! Me toca el pez. ¡Mirad! ¡Se parece a mí! ¡Ja, Agüita! Solo me gusta porque se parece a vos. ¡Mmm! ¡Eh! ¿Qué estás... ¿Qué estás viviendo ahí? ¡Aléjate, aléjate! ¡Te abrazo con mis músculos, Agüita! ¡No, no, no! ¿Qué estás viviendo, Agüita? ¡Vale, dale! ¡No, no, no! Tengo que oír. Me voy a equipar lo mejor. Eso es. Me voy a equipar el pez. Dios, tengo el pez equipado. ¡Mirad que es idéntico a mí! ¡Eh, pero espera un momento! ¿Y esas mascotas doradas que tienes, Dave? ¿De dónde has sacado? ¿De los huevos no es? ¿Eh? ¡Ah, sí! En los regalos, Agüita. Están ahí. ¿Cómo que los regalos? ¡Si no lo había visto! A ver, vamos a abrir los regalos. ¿Sí tengo para reclamar? Tengo para reclamar un huevo, es verdad. Seguro lo tenía todo el rato y no lo había visto. A ver qué me toca. ¡Oh, no! ¿Qué es eso? Me ha tocado como un fantasma dorado. ¡Eh, a verlo! Vamos a abrir esto que me dan 1500 copas. ¡Me cuesta mil de poder y otro huevo! A ver, a ver. A ver, a ver qué me toca. ¡Wow! ¿Qué es esto? Me ha tocado un slime tóxico. ¿Y esto cuánto hace? Vamos a verlo. Dios, el slime tóxico hace por 5,1. ¡Lo voy a equipar! Y la anomalía del triatlón dorado. Hace 3,75. Pues ya me quito el pez, eso es. Y me quito este. ¡Mira mis mascotas! ¡Ah! ¡Me encanta esa que brilla, Agüita! Yo también la quiero. Pero igualmente no importa. Mira, Agüita, yo tengo una que es legendaria. ¡Es verdad! El Donald Dorado. ¡Es legendario! Seguro también lo ha sacado de esos huevos. A ver, ¿cuánto hago ahora? Por simple curiosidad. Hago 435 cada segundo. ¿Y tú cuánto haces? ¡Wow! ¡Yo a mí, Agüita! ¡Qué! ¿Y eso cómo ha sido? ¡Yo también quiero! Con las mejoras. Mira, se puso hasta brillante mi balón. ¡A ver, a ver! ¡Dios, qué locura! Yo quiero tener ese balón. Ese balón está épico. Me cuesta 168.000. No, todavía no puedo conseguir eso. Tengo que subir más arriba. ¡Sí, Agüita! ¡Ponete a saltar! ¡Ponete a saltar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora llegó! ¡Mira! ¡Llegó a 450! ¡Qué locura! Voy a seguir saltando con esto. Eso es. Hasta conseguir las coronas necesarias. Para poder desbloquear las siguientes mejoras. ¡Ay! Aquí las nubes están muy tranquilos. No hay absolutamente nadie. Tenemos que darnos prisa y subir arriba del todo para poder superar a... Debe de estar muy tranquilo allá en las nubes. ¡Sí, Agüita! Hay que apurarnos. Yo ya puedo subir, pero te voy a esperar. Ok, perfecto. Espera un momento. ¡Hola! ¿Qué es esto? Challenge completado. Confirmar. Y me han dado... ¡Hola! Si abres este cofre de ahí, mira lo que te dan. Sí, yo ya lo había abierto, Agüita. No lo sabía. No, no lo había visto. ¿Me han dado qué? ¡180.000 de poder! ¡Eso es una locura! Y de hecho ya tengo mi balón al máximo. ¡Eu! ¡Mira, Agüita! Hay una ofrencia. Hay que apurarnos y agarrar el corona. Y acabo de desbloquear un nuevo logro. Lo confirmo. ¿Y qué? ¡Me ha dado un montón de poder! ¿Qué? ¿Cuánto poder te dio, Agüita? Me dio un millón de poder. ¡Medio millón de poder! ¡No te lo reclamo! No sé, ha sido de agarrar un montón de coronas. No sé cómo ha sido. ¡Ay, yo también quiero eso! A ver, seguro que con este ya puedo subir. ¡Ay, aquí nunca van a lograr subir Agüita, ni de ir! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Lo logramos! ¿Qué? ¿Pero qué hacen aquí? ¡Ay, no importa! Aún así nunca me van a superar. Sí, pues vamos a verlo. ¡Venga, te desafío! ¡Vamos a saltar! ¡Venga, Agüita! ¡Quiero ver cómo pierdes! Ya que aquí hay más altura. ¡Mirad qué niveles! Ahora mismo tengo medio millón de poder. ¡Vengan! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Va! ¡Va! ¡Ok! ¡Uy, Dios! ¡Casito con el hielo! ¿Cómo que el hielo? ¡Eso es el espacio ya! Nosotros ahora mismo estamos en la nube. Lo siento, Agüita, pero todavía te queda mucho. ¡Venga, Agüita, pero espera un momento! ¡Tenemos nuevas mejoras! ¿Cómo que nuevas mejoras? ¿Qué estás diciendo, Dick? Sí, sí, vení, vení acá. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Es verdad! Pero cuesta un millón. ¡No, no puedo comprar ni una! ¡Ah, no! ¡Espera un momento! ¡Que sí que puedo! Tengo 1,23 millones de corona. ¡Puedo comprar la primera mejora! ¡Y ahora gano 2.700 por segundo! ¿Tú cuánto ganas, Dick? A ver, a ver, me voy a comprar la mejora y a ver cuánto gano. ¡Ay, gano 3.000! ¡Ah, ganas un poco más que yo! ¡Eso debe ser! ¡Porque tienes al pato ese legendario que ya no tengo! ¡Ah, pero espera un momento! ¡Mira esto! ¡Tenemos nuevos huevos! ¡Ay, mira, de verdad! ¡Quiero un nuevo huevo! ¡Hola, hola, hola! Este de aquí vale 2,9 millones de corona. ¡Mira! ¡¿Qué cuánto?! ¡Hola, qué locura, qué locura! También tenemos un petro que estoy viendo. Aquí tenemos nuevas mascotas. ¡Hola, hola, hola! Esto debe ser una locura. Sí, miren, chicos. Yo tengo las mejores mascotas que se pueden conseguir. ¡Hola, hola! ¿Y esos dragones que tiene? ¡Mira eso, Dick! ¡Yo también quiero uno de esos agüitas! Sí, Dick, pero para eso vamos a tener que ganar más coronas. Y para eso tenemos que seguir subiendo. A ver cuántas gano ahora. ¡Hola, hola, hola! ¡Qué locura! ¡Vamos, vamos! ¡Gano un millón y medio! Cada vez que salto. ¡Es una locura! Ahora con esto puedo abrir huevos. Voy a abrir este huevo de aquí. El nivel 1 de las nubes. A ver qué me toca. Eso es. Lo abro y me toca un... ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Una cabra! ¿Cuánto me da esta cabra? A ver, vamos a abrirlo. Me da un total de 1,46. Bueno, es mejor que el búho. Así que me lo voy a equipar. A ver, a ver. Yo también quiero abrir uno. A ver, ¿qué me toca? ¿Qué me toca el mítico o el galáctico? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! A ver, me toca uno. ¡Ay, me tocó la cabra también! Bueno, pero es mejor. Tenés razón. Pues yo voy a abrir otro. A ver qué me toca. Eso es. Me ha tocado otra cabra, ¿no? Tengo que abrir más. Tengo que abrir más. Me voy a gastar todas mis coronas. ¡Ah, me ha tocado otra cabra! ¡Esta no me sirve para nada! ¡Me están tocando puras cabras! ¡Qué mamá es esta! Es una estafa esta huita, pero dale, hay que abrir. Esto es una estafa de... No puede ser. Tío, que me están tocando puras cabras. Venga, ahora sí. Ahora me va a tocar algo diferente. ¡No, otra cabra! Ah, estoy harto ya de esto. Me niego, me niego, me niego. ¡Ey, me tocó un tiburón, ahuita! ¡Mirá! ¿Por qué te ha tocado un tiburón? A verlo. Sí, sí, mirá, 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 mirá. ¡Hola, hola! ¿Eso cuánto hace? ¿Eso cuánto hace? Eh, no hace mucho, la verdad. Pero bueno, es mejor, es mejor. Y el siguiente huevo, por lo que estoy viendo, cuesta 2,9 millones. Oye, pues realmente casi que podríamos agarrarlo. Solamente tenemos que saltar una vez. ¡Y ya casi llego! Tengo 2,85 millones. Hago uno más. Y ya tengo un 4,56. Y ahora ya puedo venir por acá. ¡Eso es! Y abrir el huevo de nivel 2 de las nubes. ¡Mira esto! ¡Lo voy a abrir, dude! ¿Por qué me toca? ¿Qué te toca? ¡Wow! Me ha tocado un tiburón de asco. Quiero ver cuánto hace esto. A ver, a ver, esto hace 1,58. No está mal, hace más que la cabra. Así que me lo voy a colocar. Y ahora hago 2,800 cada segundo de poder. A ver, a ver, a ver. Voy a abrir uno yo. ¡Vamos, vamos! A ver, ¿qué me toca? ¿Qué me toca? ¡Wow! Me tocó el mismo tiburón. Pero bueno, sí, es verdad, es mejor. Vamos, me lo voy a equipar. ¡Muy bien! Vamos a seguir saltando. Eso es. Para poder equipar las más mejoras. ¡Vamos, vamos, vamos! Y vamos a ver cuánto cuesta la siguiente mejora. La siguiente mejora cuesta un total de... ¡8,23 millones! Creo que lo puedo conseguir dentro de nada. Ya tengo 5 millones. ¡Dale, agüito! Eso no es nada. Vamos a seguir saltando. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Espera un momento. Tenemos frecuencia. Vamos a agarrar coronas. ¡Corre, corre, agarra todo antes de que se las lleve antes! ¡Dale, dale! ¡Aponémonos! ¡Chicos, muy tarde! ¡No, no, no! Se las está llevando. Se las está llevando. ¡Corre! ¡Agarra todo, Dib! ¡Dale, agarramos toda esa agüita! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, chicos! Las voy a llevar todas. Que casi llego a 2 millones de coronas. ¿Cuánto? ¿Cuántas millones de coronas? ¡Un billón de coronas! ¡Un billón de coronas! ¡Eso es imposible! ¡Eso es físicamente imposible! ¿Qué? ¿Cómo es eso posible? ¡Es un montón! No, no, no. Tengo que saltar para poder llegar a más coronas que él. ¡El bobo! ¡Eso es! Y ahora voy a agarrar mejoras. ¡Dios, salta muy alto! Estamos acabados, Dib. ¡Dale, agüita! No hay que rendirnos. ¡Vamos a comprar las mejoras! Eso es. Voy a comprar la mejora de nivel 2. Y la siguiente cuesta 57 millones. Pero mira, ahora gano 7.000 cada segundo. ¿Tú cuánto ganas? ¡8.200 gano! ¡Ah, sigues ganando más que yo! Voy a abrir otro huevo de estos. Vamos allá. Eso es. Lo abro. Dime que me toca el poco común, por favor. ¡No! ¡Qué mamada! ¡No me ha tocado un tiburón! ¡Ah, paso ya de abrir huevos! ¡No me gusta! Creo que voy a seguir botando el balón. Y espera un momento. Mira esto de aquí, Dib. A ver, a ver. ¿Qué cosa? Tenemos un cofre de las nubes. ¿Qué ocurre si lo abro? Lo voy a abrir. ¡Hola, hola, hola! ¡Me ha dado un montón de poder! ¡Tengo 3 millones y medio! ¡Qué! ¡Yo también quiero! A ver, a ver. ¡Ay, yo tengo 5 millones! ¿Cómo vas a tener 5 millones de poder? A ver, vamos a probarlo. Seguro que es imposible. Ven, ven, ven. Ven acá, ven acá. Voy, 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 vamos. Eso es. 3, 2, 1. ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, pues... ¡Eso es uno más que yo! ¡No! Bueno, pero no importa, Agüita. Estamos juntos para vencer a An. Cierto es, cierto es. Venga, venga, venga. Tenemos que ganar. Tenemos que ganar energía. Y es que la siguiente mejora cuesta más de 56 millones. Por lo que nos va a costar bastante. Voy a tratar de agarrar lo máximo posible. ¡Eso es! Venga, 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 venga. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Y cuántos millones tienes ahora, Dib? ¿De poder? ¡6 millones! Vení, vamos a saltar, Agüita, que tenemos que comprar la siguiente mejora. Todavía no voy en nada. Voy a llegar a los 6 millones. Ya lo verás, ya lo verás, ya lo verás. Eso es. Voy agarrando todas las energías. Vengo, 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 vengo. No voy a llegar en nada, Dib. Ya lo verás. Te voy a hacer la competencia. ¿Qué? ¿La competencia? ¡Ay! Entonces me voy a poner a entrenar más fuerte. No, 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 no te vayas a entrenar más fuerte. ¿Te vas a entrenar más fuerte que yo? Venga, ahora sí, Dib. Vamos a saltar, vamos a saltar. ¡Vamos, vamos, vamos! En 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Llegamos a lo mismo! Ok, 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 Agüita, podemos comprar la mejora. Sí, eso es. Voy a volver a saltar para poder comprar la siguiente mejora. Vamos. Y ahora creo que ya lo puedo comprar. Y a ver qué ocurre al comprar. La 57 millones. La siguiente vale 100 millones. A ver cuánto hago ahora. Ahora hago... ¡17 mil por segundo! ¡Ja, ja, y eso no es nada, Agüita! Yo hago 25 mil por segundo. ¿Cómo es posible que hagas tanto, tío? Tengo que abrir mejores huevos. Me tiene que tocar algo bueno. Tengo mejores mascotas que vos, Agüita. ¡No me vas a superar! Ya lo veremos. ¡Ay, mira! Tenemos otro regalo. A ver qué es. 10 mil coronas. Perfecto. Aunque 10 mil coronas realmente no me sirven para nada. Me sirve más el poder. Sobre todo los huevos. ¡Y espera un momento! ¡Mira esto de aquí, Dib! ¿Qué es esto de fusión? ¿Eh? ¿Qué es esta cosa? ¡Ey, Dib! ¡Esperen, esperen! ¡No vean eso! ¡No vean eso! ¿Eh? ¿Cómo que no vean eso? Dib, ¿tú sabes lo que quiere decir cuando él quiere decir que no vean eso? ¡Aquí hay algún secreto! ¡Exactamente! ¡Nos está ocultando algo! ¡Hola, hola, hola! ¡Espera un momento! ¿Podemos fusionar mascotas? ¿Eh? ¡Podemos hacer mascotas más fuertes! ¿Qué ocurre si fusiono? Esto con otra cabra. ¿Fusiono? ¡Me da mejores mascotas! ¡Es verdad! ¡Con razón! ¡Para eso no dieron tantas cabras! Claro, dos cabras de 1,46 hacen una cabra de nivel 2 de 1,62. ¿Y si ahora sigo fusionando? ¡Eso es! ¡Qué locura! ¡Mirad, puedo fusionar un montón! ¡Yo también! Las voy a fusionar todas. Me da una de 1,78. ¡Qué bueno, no es tanto! Así que se me ocurrió una idea de... A ver, ¿qué cosa, Agüita? Vamos a fusionar nuestras mejores mascotas. Me las voy a desequipar todas y las voy a fusionar. ¡Sí, Agüita, es verdad! ¡Vamos a hacerlo! ¡Ah, pero me he dado cuenta de algo! Tenemos que tener la misma mascota para poder fusionarlas. Pensaba que podía fusionar mascotas que no fueran iguales. ¡Yo también! ¡Solo tengo un tipo de mascota! Ah, pues entonces voy a fusionar ahora, por ejemplo, todos los perros. A ver, vamos a fusionar todos los perros. ¡Eso es! Y me da un perro de 1,22 que no sirve para nada. Fusiono los gatos. Me da un gato de 1,24. Me voy a fusionar los tiburones. A ver, ¿qué ocurre? Me da un tiburón de 1,75. Que creo que es mejor que el resto de mis... Que creo que es mejor de mis mascotas. A ver, vamos a equiparnos una mejor. ¡Eso es! ¡Ah, no! Mi cabra de nivel 3 es mejor que mi tiburón de Ascuas de nivel 2. ¡No, no puede ser! ¡Me descubrieron mi secreto! Tenemos que seguir fusionando mejores mascotas, Dib. Y para eso vamos a tener que abrir más huevos. Es verdad, ya no es inútil abrir huevos. ¡Vamos, vamos! Y como quiero fusionar de los mejores, voy a abrir de esta hasta acá. Voy a abrir un montón de huevos y igual me toca algo interesante. Ojalá que nos toquen los tipo galaxia. ¡Eh, espera un momento! ¡Me ha tocado un raro! ¿Qué? ¿Un raro? ¿Cuál te tocó? ¿Cuál te tocó? Dragón de Ascuas. Da 1,62. Ah, bueno, no es tanto. Ya que mi cabra como la he subido de nivel... ¡Eh! ¡Espera un momento! ¡Coronas! ¡Es verdad! ¡An no nos avisó! ¡Se la querés llevar a la cuenta! ¡Ay no! ¡Se se dieron cuenta! ¡Se se dieron cuenta! ¡Claro que nos íbamos a dar cuenta, An! Y es que se ve que mi cabra ahora mismo es mejor. El dragón ese que me ha tocado no es posible. Tengo que seguir subiendo de nivel mi cabra. ¡Vamos, vamos a garrarlo todo, Dib! ¡Llevemos las coronas! ¡No venga eso es! ¡Agárralo, agárralo, agárralo! ¡Me voy a llevar más coronas que nadie! ¡Oh, no! Seguro que An se llevó más coronas que todos nosotros. Así es, Agüita, porque yo ya tengo dos billones de coronas. ¿Dos billones de coronas? ¿Y cuánto poder tiene? ¡200 millones! ¡Ah, yo tengo 15 millones! ¡No puede ser! Si trato de saltar, llego hasta... Oye, llego bastante alto. Me quedo un poco para llegar a la mitad. ¡Ay, Agüita! ¿Pues qué crees? ¡Que yo ya llego a la luna! ¡Mira esta! ¡No, no, no! Yo también quiero ir, yo también quiero ir. ¡No, mira esta allá arriba, Dib! ¡No llegamos! ¡No puede ser! ¡Tienen mucho poder! Sí, voy a agarrar este regalo que tiene 50.000 de poder. Mira, tengo 17 millones de poder. ¿Tú cuánto tienes, Dib? ¡También lo mismo! ¡17 millones de poder! Lo que voy a hacer ahora mismo va a ser abrir más nubes de nivel 1. Igual me toca algo interesante que puedo fusionar. Mira, me tocan cabras. ¿Qué me he alegrado tanto? De que me toquen cabras, la verdad, porque las puedo subir de nivel. ¡Buena estrategia, Agüita! Pero te recomiendo que abras esto, que te dan todavía más si nos ponemos a fusionar. Ah, bueno, también tienes razón, es verdad. ¡Eh, espera un momento! ¡Me ha tocado una araña! ¡Qué rara! Esto da 1,5. Ah, pero es complicado que te toque. Pues es verdad, voy a abrir este de acá de las nubes. El huevo de nivel 2. Voy a fusionar un montón de tiburones. ¡Uh, mira esto! Y he desbloqueado un dragón poco común. Que no está nada mal. Venga, voy a seguir abriendo huevo hasta finalmente conseguir un montón de tiburones. También podría llegar a fusionar los dragones poco comunes, ya que tocan bastante. ¡Ay, me ha tocado un dragón legendario! ¡Hala, hala, hala! Esto lo necesito verlo, necesito ver. ¡A verlo, a verlo, a verlo! Mirad, me ha tocado este de aquí de 1,64, pero mi cabra sigue siendo mejor. ¡Eh, mira, Dib, se parece a mí! ¡Ey, es verdad! ¡Ey, es verdad! Probablemente que tiene el hocico de una vaca. Pero bueno, es un poco raro. ¡Y alas también! ¡Y alas, cierto! Y tiene pinchos en la cabeza. Pero no me gusta. Que ahora sabes lo que voy a hacer, Dib. A ver, ¿qué vas a hacer? Evidentemente fusionar todo lo que he conseguido en el huevo de nivel 2. ¡Es verdad! ¡Vamos a fusionar todo! Me da curiosidad qué ocurre si fusiono todas las cabras. A ver, me da una cabra de nada, de 1,78. No me da mucho. Voy a fusionar todos los tiburones. A ver... A ver cuánto me da. Pasa de 1,58 de poder... ¡1,93! ¿Cómo es eso posible? No, no, no. Y lo he vuelto a hacer. Me acaban de dar 150.000 de poder. ¡Hace 2,1! He fusionado muchos tiburones. ¡Wow! ¿Qué nivel es tu tiburón? El tiburón es nivel 4. ¡Ay! Yo solo llegué al del nivel 3. ¡Ja, ja, 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 ja! Y no solo eso, sino que además puedo fusionar los murciélagos, diablo. A ver, lo sube a nivel 2 y me da 1,77, que no es tanto. Así que como yo dije anteriormente, es superior el tiburón. Y ahora me los equipo a los 3, eso es. Y ahora hago 18.029 cada segundo. ¿Tú cuánto haces? A ver, Agüita, ¿sabes lo que voy a hacer yo? Voy a fusionar los que nos dan en los premios. ¿Los que te dan en los premios? ¿Pero te han tocado varios iguales? Sí, sí, me tocaron dos iguales. A ver, los voy a fusionar. A ver. ¡Oh, mirá! ¡Me da 4! ¿Qué? A ver, a ver, a ver. Me lo voy a equipar. ¿Qué hago? ¡25.000! ¡Hola, hola, hola! ¡Qué locura! Yo quiero premios, quiero premios. No, pero no. Aún me falta mucho para lo siguiente. Voy a ver en la tienda qué cosas hay. Ah, mira, podemos comprar cosas con robux. Por ejemplo, portón de puerta, inventario. ¡Pero no, Agüita! Los robux son ilegales. Ah, vale, está bien, está bien. Tranquilo, que no pensaba comprar. Nada más te vale, eh. Te estoy vigilando. Que sí, tú tranquilo. Eh, pero espera un momento. Podemos abrir el cofre de las nubes. Ven, 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 ven. Vamos a abrirlo, eso es. Ah, no, todavía no puedo abrirlo. Pensaba que sí podía. Pero creo que lo que sí puedo hacer es conseguir la siguiente mejora. Me cuesta 100 millones. Vale, pues no, no, no puedo. Así que lo que voy a hacer va a ser saltar una vez más. ¡Y ahora sí puedo! Tengo 125 millones de coronas. Es verdad, vamos a comprar la siguiente mejor, Agüita. Lo he comprado y la siguiente cae. ¿Cuál está 600 millones? ¡Ah! ¿Cómo vamos a llegar a eso? Pues evidentemente ganando más poder. Eso es. Consiguiendo más coronas. Las coronas las tendremos que conseguir aquí, eh. Pero, espera un momento. Empiezan a caer. Coronas del cielo. ¡Corre, corre, corre! Ahora mismo que no están. Aquí no nos las podemos llevar todas. ¡Vamos, vamos, aprovechemos, aprovechemos! Eso sí, yo me voy a llevar. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Salí de acá! ¡Vale, tranquilo! No se preocupen, que yo me llevo todas las coronas. No, 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 no. Tú vétalas de arriba, tú vétalas de arriba, que esas no las podemos agarrar. Las ahí arriba no caen tantas como aquí abajo. Y aparte ustedes ni las agarran. ¿Cómo que no las agarro? ¡Son mías! ¡Vete de acá! Mira, mira, mira todas las que agarro Agüita. Mira todas las que estoy agarrando. Mira, mira, mira. No, no, no. ¿Qué estás haciendo? ¡Salí de acá! ¡Ah, no, no, no! ¡Salir de acá nunca! ¡No, se las llevo! ¡Ah, no! ¡No, no puede ser! ¡No sacó la mitad de la corona! Y pensaba que iba a poder agarrar más. ¡Vete de aquí! ¡Esta no es tu lugar! ¡Vete al espacio! ¡Ah, bien, bien! ¡Ya me voy al espacio, chicos! ¡Nos vemos! ¡Ah, muy bien! Vale, Dib. Tenemos que conseguir mejoras. Y para esto tenemos que seguir saltando acá. ¡Venga, salta, 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 salta! ¡Vamos, vamos! ¡Hola, hola! ¡Ya llegamos casi! ¡Sí! ¡Es verdad, estamos muy cerquita, Guita! ¡Venga, sigue saltando, sigue saltando! ¡Consigamos varios millones! Mira, si conseguimos más de 100 millones cada vez que saltamos. Esto nos va a ayudar mucho a conseguir coronas más fácilmente. ¡Es verdad! ¡Venga, venga, venga! ¡Ya tengo 600 millones! ¡Yo también! ¡Vamos a comprar la siguiente mejora! ¡Ah, sí se ve! ¡600 millones y ya las tengo todas! ¡Para mí balones azul! ¿Cuánto sé de poder? ¡114.000! ¡Wow, pero yo hago 161.000! ¡Hola, qué locura! ¡Y con esto vamos a poder llegar arriba mucho más rápido! ¡Sí, sí, sí! ¡Estamos a nada de llegar al espacio, Guita! ¡56 millones y ya lo verde! ¿Cuánto tú tienes de poder ahora, Guita? ¡65 millones! ¡Hola, qué locura! ¡Eso es mucho! ¡Sí, sí! ¡Todavía nos falta igualmente, Guita! ¡Hay que entrenar! ¡Vamos, vamos! ¡Ya tengo mucho más poder! ¡Ahora salto! ¡Eso es! ¡Llegó el amarillo! ¡Tenemos que seguir saltando, Guita! ¡Sigue saltando! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo también llego al amarillo! ¡Vale, vale! ¡Tenemos que seguir botando la pelota! Y me he dado cuenta de algo, que de mientras salto puedo seguir botando la pelota ¡Ey, es verdad! ¡Qué locura! Creo que sigo farmeando por mucho tiempo hasta que finalmente... ¡Haría conseguido un montón de poder! ¡Tengo 228 millones! ¡Aguita! ¡Ayúdame! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¿Qué te han pasado a los brazos? ¡Estoy cansado de rebotar la pelota! ¡Ah! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¡Tú tranquilo, Guita! Trata de que aguanten tus brazos un poco más ¡Qué vale! ¡Hay que llegar al espacio! Yo creo de hecho que ya podemos llegar al espacio ¡Venga, lo vamos a intentar! ¡Venga, venga! ¡Salta, salta, salta! ¡Vamos a superar a Ant! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo tenemos! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Mira quién ha llegado! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Llegaron hasta aquí! ¿Otra vez? ¡Exactamente! ¡Te vamos a superar! ¡Ay, sí, Aguita! ¡Claro! ¡No creo que me vayan a superar! ¡Ay, ya me dolen mucho los brazos! ¡Pero sí! ¡Te vamos a superar a Ant! ¡Y agarra todo! ¡Agarra todo, Dib! ¡Agarra todas las coronas! ¡Que no se las lleve, Ant! ¡Esta vez se las vamos a robar! ¡No, no, no, no! ¡Son mis coronas! ¡Yo ya las tenía de aquí desde hace mucho tiempo! ¡Las estamos robando todas! ¡Esta me la voy a llevar yo! ¡Esta también! ¡Lo siento, Ant! ¡Estas me las llevo todas! ¡Lo siento mucho! ¡No, Aguita! ¡Mis coronas! ¡No! ¡Se las vamos a robar, Dib! ¡Estos vengan! ¡Aguita! ¡Aguita! ¡Encargate vos! ¡Que a mí me duele la piel! ¡No, no, no, no! ¡Tienes que agarrarlo! ¡Tienes que agarrarlo! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Vamos, vamos! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Hay que quitarle todas las coronas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Le robamos todas las coronas! ¡Vamos! ¡Le hemos robado un montón! ¡No! ¡Mis coronas! Y no solo eso. Ahora vamos a poder ganar mucho más dinero. Mira, si vinimos por aquí. Eso es. ¡Vamos! ¡Pum! ¡Saltamos! Y ahora ganamos. Ganamos como medio billón de coronas. ¡Que es una barbaridad! No solo eso, sino que tenemos nuevos huevos. Mira, hasta de aquí. ¡Oh, mira! ¡Eh, pero mira! ¡Tenemos nuevas mejoras también! ¡No, es verdad! Y es que cada huevo cuesta 8 billones de coronas. ¡Que es una locura! Así que si vinimos aquí a las mejoras... Vamos a ver cuánto cuesta la primera. ¿Qué? ¡362 billones! ¡Qué, what! ¡Es muy caro, agüita! ¡Hay que comprarlo igual! Sí, es verdad. Menos mal que tengo 7 billones. Pero puedo comprar la primera. Pero la segunda cuesta 21 billones. ¡Ay, eso es muchísimo más caro! ¡Ah, no que van a poder superarme en coronas, chicos! ¡Yo tengo 296 billones! ¡Ah, tiene mucha idea! ¡Tenemos que saltar, tenemos que saltar, Dib! ¡Venga, salta, salta, salta! ¡Vamos, vamos! ¡Ya me duelen mucho las piernas! ¡Ah, no puede ser! ¡Ah, pues entonces quédate a descansar, Dib! ¡Lo voy a hacer yo por ti! ¡Voy a ganar yo! ¡Confiamos todos en vos, agüita! ¡Tenemos que ganarle a Ant! Bueno, todos. Solamente tú confías en mí. Porque Ant no creo que confíe. No, no mucho en realidad. ¡Ay, Ant, no seas así! ¡Aguita, yo confío mucho en vos! ¡Muchas gracias, Dib! Vamos a ver cuál es la siguiente mejora. ¡21 billones! ¡Lo compro! ¡Vamos, vamos, vamos! Y ahora hago 700.000 por segundo. ¡Qué locura, Agüita! ¿Tú cuánto haces, Dib? A ver, a ver, a ver. Yo hago 400.000. Bueno, pues entonces déjamelo a mí. Ahora mismo tengo más. Creo que soy el que más posibilidades tengo de ganar a Ant. ¡Y si es que él ya llega casi a la mitad! ¡Mira eso! ¡Salta muy alto! ¡Ah, cómo es eso! ¡Puede ser! ¡Ah, no sé qué puedo hacer! ¡Aguita, tenés que ponerte a comprar huevos! ¡Comprar huevos! ¡Voy a comprar huevos! ¡Voy a comprar huevos! ¡Eso es! Voy a abrir este de acá. Lo abro. A ver si me toca. ¡Wow! Me ha tocado algo raro. He tocado como... ¡Dios! ¿Y esto de aquí qué es? También un dragón especial. ¡Hola, hola! Me está tocando cosas súper épicas. ¡A verlas, a verlas! Ahora te las muestro. Ahora te las muestro. Voy a abrir varios. Eso es. Para luego poder fusionarlo. Me están tocando un montón de murciélagos raros. Y este me va a venir muy bien para poder fusionarlos. Este de aquí también me ha tocado. Entonces creo que puedo abrir uno más. ¡Wow! ¡Vamos! Y ahora quiero fusionar estos. Pero hay algunos que son una locura. Este de aquí es mítico y este de aquí es galaxia. Pero estos son imposibles. Y vamos a abrir... Y vamos a ver dónde se pueden fusionar los animales. ¿Aquí no hay para fusionar? No, creo que no. Pero mirá, Agüita, está el cofre del espacio. ¡Lo he abierto, lo he abierto! Me ha dado... Ahora tengo 568 millones de poder. Es verdad, yo también tengo 550 millones. Ah, bueno, para fusionar creo que voy a tener que bajar abajo. Así que bajo abajo. Eso es. Me voy a poner a fusionar. Ahora mismo estoy en las nubes de... Agüita, no te tardes. Que hay que superarán. Y lo que voy a fusionar es todo. Dios, 1,99. Voy a fusionar estos de aquí. Eso es. Y ahora este me da 227. Está nada mal. Voy a fusionar estos otros de acá. Y me da... 221. No está mal. Y el resto no me da tanto. Voy a venir por acá y equiparme los mejores. Eso es. Y ahora hago 727.000. Vamos a subir para arriba. Eso es. Agüita, agüita. No sé si voy a poder seguir. Me duelen mucho los brazos y las piernas. Voy, voy rápido, voy rápido, Dib. Ven aquí. Vamos a hacer una batalla. A ver, agüita. ¿Quieres volver a perder? Vamos, vamos. Venga, venga. 3, 2, 1, salta. Dios. Agüita, llega a la mitad del trayecto. No, ¿yo llego a cuánto? No, yo no llego ni a un cuarto. No, agüita. Va a ser imposible que gane. ¿Qué vamos a hacer? Tengo un plan, tengo un plan, Dib. Ven, ven aquí abajo, ven aquí abajo. Ok, 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 voy. Te sigo. Por muchos planes que hagan, no me van a superar. Ahorita vengo. Voy a ir a fusionar algunas mascotas. Adiós. ¿Vas a ir para abajo? Pues yo quería bajar abajo para que no se descubriera. Ven por acá, Dib. Sígueme. Te sigo, te sigo. Y es que por aquí tenemos el x2 de poder. Agüita, pero si eso cuesta robo. Tranquilo, pero no cuesta mucho el robo. Y además, sus brazos ya no van a aguantar mucho más. Así que lo que tenemos que hacer es comprar esto. Ganaré enseguida, ya lo verás. Ay, no lo sé, Agüita, no lo sé. Venga, 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 venga. Da igual, Dib. Lo podemos hacer si lo consigo comprar. Ay, bueno, está bien, pero solo porque me duelen mucho los brazos. Lo compro, lo compro, lo compro. Eso es, voy a agarrar el x2 de poder. Lo compro, eso es. Y ahora hago un millón y medio cada segundo. Ay, eso es imposible, Agüita. No, 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 no es imposible. Y voy a comprar más mejoras. 130 billones, vale. Ese todavía no lo puedo comprar, pero voy a saltar más alto. Eso es. Perfecto. Para desbloquear las coronas. Eso es. Y así, subir de poder. Mire, ya tengo 137 billones. ¡Guau, es un montón, Agüita! Sí, voy a comprar la siguiente mejora que cuesta 700. La siguiente ya cuesta 733 billones. ¡Qué locura! Pero mira, ahora hago 5 millones y medio cada segundo. ¿Qué? A este ritmo vamos a poder ganar, Agüita. Exacto, exacto, exacto. Venga, venga, venga. Voy a ganar al seguro. Ya tengo un millón de poder. Agarremo todo lo que está cayendo, agarremo todo lo que está cayendo. Perfecto, ya he posicionado mis mascotas. Ahora, a volver a saltar. No, 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 no me vas a superar, Agüita, ya lo verás. ¡Eh, Agüita, cómo has llegado tan alto tan rápido! ¡Ah, digamos que he agarrado todas las coronas de aquí mientras tú no estabas! Y esto me ha dado mucha ventaja. Lo siento mucho, Agüita. ¡Ah, no, no puedes saber que he comprado el x2 de fuerza! ¡Eh, Agüita, no me preocupo! ¡Aún así no me vas a ganar! Tú solo tienes 2 billones de poder y yo tengo 25 billones. ¡Ah, ya verás cómo te voy a ganar, Agüita! Creo que voy a empezar a ganar. ¡Mucha fuerza, eso es! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y esto con la finalidad de ganar más coronas. Eso es, ya tengo 770 billones de coronas. ¡Perfecto! Creo que ya tengo lo necesario para la siguiente mejora. ¡Es esta de acá! Y me queda una más, que son 4,7 trillones. ¡Aguita, estás muy cerca! ¡Tenés que conseguirlo por mí, que ya lo aguanto más! Sí, y ahora mismo gano 9 millones por segundo, Biff. ¡Lo voy a lograr! ¡Vamos, vamos! Pero esto Ando no lo puede saber. ¡Tengo una idea, tengo una idea! ¡Le voy a decir que te pasé mi rutina! ¡Ah, sí, sí, perfecto, perfecto! ¡Vamos, vamos, vamos, saltamos! ¡Ay, oye, Agüita, se me hace muy raro que ya estés tan alto, tan rápido! Yo me tardé bastante en llegar al punto en el que tú estás ahora. ¡Ay, ya no seas así! ¡Es que le pasé mi rutina! ¿Eh, rutina? A ver, pásamela a mí también. Eso es, eso es. ¡Eh, qué! ¡No te voy a pasar nada, vos! ¡Eso es, eso es! ¡Distráele, distráele, Biff! Yo de mientras voy a seguir farmeando. ¡Ah, por qué no, Biff, porfa, sí! ¡No, no, no, no! Agüita tiene que ganar. Mirá, ya he conseguido 3,46 trillones de copas. ¡Que no, An! ¡Que no te voy a pasar mi rutina! ¡Ay, Diff, por favor, pásamela ya! ¡Que no! ¡Pásamela ya! Me falta un poco más para poder conseguir la mejora. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Ya tengo 4,39 trillones. Y era con esto ya, así que sí. Ah, no, todavía no, me falta un poquito. 4,7 trillones. A ver, Agüita, te paso mi rutina si me das 1,000 robux. ¿1,000 robux? ¿Qué, Diff, en serio? ¿No me ves? Ni siquiera tengo skin. No te voy a dar 1,000 robux. Pues entonces no te voy a pasar nada. Eso es, sigue distrayéndolo porque ya tengo lo necesario. 4,79. Ya vengo aquí a mejora. Y listo, mirad, tengo el balón rojo. Ahora gano 22 millones por segundo. Por eso es imposible que no supere A. Por lo que sigo farmeando muchísimo. Y agarrando energía. Hasta que finalmente... ¡Ahora sí, mirad! Tengo 57 millones de poder. He farmeado muchísimo. Y ahora sí voy a derrotar a An. ¡Oye, An! ¡Ay, qué quieres, Agüita! Estoy intentando que Edith me dé su rutina. ¿Qué rutina ni qué rutina? No sé que sí. ¡El desafío! Al último salto de todo. Este es el definitivo. Aquí te voy a ganar. ¡Ay, Agüita! ¿Qué dices? Si antes no saltabas ni la mitad de que yo. Es imposible que me ganes. Así que en 3, 2, 1... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Allá voy, Agüita! ¡No! ¡No puede ser! ¿Cómo es posible, Agüita? ¿Cómo hiciste eso? ¡Te he superado! ¡Oh, Agüita! ¿Por qué? ¿Cómo lo hiciste? ¿Y Dib? ¿Dib? ¿Dib? ¿Dónde estás? ¡Dib! ¡Lo he superado! ¡Aguita! ¡Estoy acá abajo! ¿Eh? ¿Dónde estás? ¿Has caído acá abajo? ¡Ah! ¿Qué te ha pasado, Dib? ¡Estoy cansado, jefe! ¡Aguita! ¡Estoy cansado de jugar el baño! ¿Qué te ha ayudado a ver? ¡No, Dib! ¡Ya puedes dejar de jugar! ¿Qué te ha pasado? ¡He conseguido! ¡He logrado ganar! ¡De felicidad! ¡Aguita! ¡No, pero estoy muy cansado, ya! ¡Dib! ¡Dame la maldita rutina! ¿A qué le tengo que ganar a Agüita? ¡No! ¡Salí de acá! ¡Dib! ¡No, salí de acá! ¡Dame la rutina! ¡Oh, no! ¡Pobre Dib! ¡No! ¡Dib! ¡No, Dib! ¡Oh, pobre Dib! Pero bueno, he logrado ganar, que es lo que importa! ¡Suscríbete si te ha gustado el vídeo! ¡Aquí tendrás otros vídeos que puede que te interese!